Parararararai-ra 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 Pararararara-ra-ra Parararararai-ra Pararararara-ra-ra Pararararara-ra-ra Amada Es imposible borrar De mi memoria Me persigue el recuerdo De tu extraño mirar De esa risa tan tuya Tus labios tentadores Que dejaron Su encanto prendido En mi ansiedad En mi alma vagabunda Se fundió el alma tuya Como el ya no se funde Cuando lo besa el sol Por eso que otros labios Me dieron su ternura Ninguno como el tuyo Llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos Tema de mis canciones Fueron los labios tuyos Música en mi cantar Y ahora son tus ojos Mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos Son esos labios tuyos Mi destino fatal Dicen que con el tiempo Los recuerdos se esfuerzan Se ahonda en el olvido Lo que fue un beso Mentira No mueras y bajes a mi tumba No mueras y bajes a mi tumba Verás que un portillar De la llama de mi amor En mi loca bohemia He amado a otras mujeres Con la fe infinita De quien quiere olvidar No siempre me atormentan Tus ojos soñadores Y nostálgicamente Suspiro al loca Que de reminiscencias Hay en los sueños míos Crepúsculos enteros He llorado por ti Que ahora están mis ojos Del llanto humedecidos Evocando esas horas Que aún viven en mí Lo que se ha convertido No Es noches En